Fue instalado el tercer periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Municipal de Arauca. La Administración Municipal de Arauca radicó un proyecto donde solicita una vigencia futura para algunos proyectos que no alcanzarían a ejecutarse este año. La semana pasada radicaron un proyecto, un proyecto que estará en curso en este periodo de sesiones. También son unas vigencias futuras que está solicitando la Administración Municipal para incorporar unos proyectos que se aprobaron en anteriores periodos de sesiones extraordinarias. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Juan José Ramírez, dijo que de inmediato fue aprobado dos debates de control político a dos secretarías. Claro que sí, esa es una de nuestra naturaleza institucional, realizar controles políticos. Si bien es cierto, en las palabras de instalación le manifestamos a la Administración Municipal, más específicamente a los secretarios de despacho, que nos van a acompañar en este periodo de sesiones ordinarias donde un control político es lo más sano que podemos hacer con la Administración Municipal para saber qué metas se han cumplido, qué tanto hemos avanzado, porque queremos solicitar que por favor ya se puedan ver materializados los resultados para mejorar esa percepción ante la comunidad araucana. El líder político aseguró que los primeros en pasar al tablero serán la Secretaría General y la de Gobierno en materia de seguridad. Inicialmente va la Secretaría General y después la Secretaría de Gobierno Municipal para un tema tan sensible como la seguridad del municipio de Arauca. También vamos a invitar a los altos mandos de las fuerzas militares para que trabajemos estos temas y busquemos soluciones, pero de inmediato. No queremos más consejos de seguridad fallidos, no queremos más reuniones protocolarias, queremos resultados y es lo que hoy estamos exigiendo los concejales del municipio de Arauca. No queremos que ni la Administración, ni los concejales, ni la dirigencia política del municipio de Arauca se siga excusando en la pandemia, se siga excusando en los paros nacionales, se siga excusando en las situaciones que si bien es cierto venimos viviendo en el municipio de Arauca, en el departamento y en el país, sino que tenemos que empezar a convivir con ello y materializar esos resultados de todos esos proyectos que han cursado en el Consejo Municipal de Arauca. Los controles políticos a los secretarios de despacho no es ninguna persecución, sino es el trabajo que tiene que hacer el Consejo Municipal de Arauca. Esto no es para indisponer a nadie, sino todo lo contrario, la invitación que le hicimos a la Administración Municipal, a todos los secretarios de despacho, a que trabajemos articuladamente, a que aquí en este recinto se les ha brindado todas las herramientas suficientes para que hoy el municipio de Arauca empiece a avanzar y que salgan a flote esos proyectos que muy posiblemente van a dinamizar la economía del municipio de Arauca. Sabemos que nuestro departamento, nuestro municipio capital, es netamente dependiente de las administraciones, tanto municipales como departamentales, porque no tenemos otras fuentes de empleo, por eso hoy vemos tanto desempleo y tanta falta de circulante en el municipio de Arauca. Entonces esta es la solicitud que hoy le hicimos a la Administración, de manera respetuosa, pero contundente, para que de una vez por todas empecemos a trabajar y a mostrar esos resultados que piden los araucanos a gritos. Los debates de control político se iniciarán a partir de la próxima semana en el recinto del Consejo Municipal de la capital araucana. ¡Gracias!